Muevelo, sacudelo Tell me that you need me, need me Jogueando, machucando Monster Fight, tocando en vivo Vamos a jugar al goloso Bandido Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canse Sube y baja y yo no te canse Sube y baja y yo no te canse Vamos a jugar al goloso Monster Fight, tocando en vivo Sube y baja 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Orteza U 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila! 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 Baila! ¡Baila! Baila! 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 Baila!